La campaña de Gustavo Petro denunció hoy públicamente amenazas contra el candidato que obligaron a cambiar su agenda. Luis Eduardo Maldonado, ¿de dónde provienen esas amenazas y qué va a pasar con su campaña? Según la campaña de Gustavo Petro, las amenazas provienen del grupo paramilitar La Cordillera, que opera en el eje cafetero. En este comunicado, advierten que La Cordillera es una organización paramilitar dedicada al narcotráfico y al sicariato que ha logrado un amplio control sobre las autoridades civiles y regionales y políticos del eje cafetero, además de algunas instancias de la policía y del ejército, toda vez que algunos de sus miembros participan de esta organización criminal. El eje de la campaña, Gustavo Petro. Muy a nuestro pesar debemos confirmar que hemos debido suspender la agenda de la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez en el eje cafetero el próximo 3 y 4 de mayo, por razones de información de seguridad que nos han llegado. Sin embargo, queremos decirle a todo el pueblo del eje cafetero y a los colombianos que no va a haber absolutamente nada ni nadie que impida la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia de la República, porque nada, absolutamente nada va a impedir el cambio tranquilo que viene para Colombia. La policía y el gobierno nacional se acaban de pronunciar frente a las denuncias de amenazas de muerte contra el candidato Gustavo Petro. Dicen que es uno de los hombres más protegidos del país. Habla el ministro del Interior. No existe ninguna evidencia a este momento de una amenaza por parte del grupo delincuencial organizado de la cordillera, grupo que además debo decir, se ha combatido con absoluta determinación por parte del gobierno nacional y de nuestra fuerza pública. La campaña de Gustavo Petro revela además que un integrante de la Sijín que habría participado en el asesinato del líder juvenil Lucas Villa también sería parte del plan criminal contra el candidato del pacto histórico.